Estiqueteame esta foto No no no, basta de presión Quiero, 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 quiero Me gustaría una palabra del Barigol, la de Staffordiú Si Está firmando foto, está firmando Dejamos, dejamos de lesionar a Lele Dejamos de lesionar a Lele Mirá lo que es esto Para vos vigilante, te fuiste a broma, toma Que lele Que lele Que lele, ¿está? Ah, esa muchachota Era el...